cómo activar o desactivar teclado de contraste alto en Samsung Galaxy A10 si quieres activar esta opción o quieres desactivarla y no sabes cómo se hace en este vídeo voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas hacerlo como hago todos los vídeos lo voy a aplicar de manera rápida lo primero que tienes que hacer es buscar la aplicación ajustes cuando encuentres la aplicación de ajustes entra dentro de ajustes cuando esté dentro de ajustes tiene que bajar y tiene que buscar accesibilidad entramos dentro y cuando estemos dentro de accesibilidad tienes que ir al apartado mejoras de visión cuando esté dentro de mejoras de visión aquí como puedes ver tenemos teclado de contraste alto le vamos a dar para activarlo o para desactivarlo si quisieras cambiar el tono el color bueno pues le das aquí que lo he hecho muy rápido donde pone el color amarillo le das y simplemente ya seleccionas tú lo que tú quieras hasta la próxima